¡Santi! Estoy leyendo ¡Santi! ¿Estás listo? ¿Listo? ¿Y para qué? ¿Cómo que para qué? ¡Para nuestro viaje! ¡Uy, caulimón! ¡Ya vamos! ¡Ya! ¿Estás listo? Mira, te voy a mostrar primero que todo lo que yo llevo para este gran viaje ¿Y qué traes dentro de tu mochila? Traigo fruta Muy bien, por si nos da hambre Traigo también una cornet Por si hay alguien de cumpleaños Y también traigo un casco ¿Y para qué? Por si nos dan ganas de andar en bicicleta ¡Ya! Y muéstrame tu mochila Yo traje... Te apuesto que no tienes lista tu mochila No, Maxi Es que no tengo mochila ¡Ah! Lo que tengo es una maleta ¡Qué precioso! También una chaqueta También una chaqueta Me gusta mi maleta En esta maleta Tengo una pelota También una corbata También una corbata ¡Qué grande es mi maleta! En esta maleta Tengo una... Eh, 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 eh... Paleta Paleta También una... Paleta También una... ¡Ehhh! Paleta En esta maleta tengo una pelota, también una corbata. Me gusta mi maleta. En esta maleta tengo una pelota. También una corbata. ¡Qué grande es mi maleta! En esta parte en que comíamos fruta y al final del viaje, cuando veníamos de vuelta en un momento, comenzó a llover, hacía mucho frío, pero Santi sacó un hachaqué y todo solucionado. Todo gracias a la ayuda de nuestro amigo, el lobito Caulimón. ¡Chao, lobitos! ¡Adiós!